Sin incidentes y con regular afluencia inició la jornada de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador en las casillas de Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán. Desde las 8 de la mañana de este domingo 10 de abril, decenas de personas, sobre todo adultos mayores, acudieron a las diversas casillas instaladas en la alcaldía de Xochimilco, las cuales se encuentran custodiadas por policías capitalinos. La señora Guadalupe Landeros, vecina de Barrio 18 en Xochimilco, acudió a la casilla 4106 y dijo a El Universal que es importante esta jornada para que el presidente siga adelante y desterrar así a los corruptos de siempre. En ese sentido, la doctora Georgina Pérez dijo que ha estado invitando a sus familiares, vecinos y amigos a participar en esta jornada, ya que consideró importante que a partir de ahora se pueda revocar el mandato a los funcionarios y políticos corruptos. En la colonia Vicente Guerrero, alcaldía Coyoacán, la afluencia de votantes era continua desde su apertura a las 9 de la mañana. Esmeralda, estudiante universitaria, destacó que es importante la participación de todos los ciudadanos en esta jornada, ya que es la primera vez que se les consulta sobre si un gobernante debe seguir o no en el cargo.